Música Yo no sé lo que me pasa No me entiendo en mi corazón Necesita de Dios Y yo no sé por qué será Que el de mí es el fin de mí Si no hay que yo que quiere decir Yo no me entiendo en mi corazón Y mi amor no te puedo declarar Porque será, porque será Si yo no te veo por tu miedo Que estaré contigo por el que me está Porque será, porque será Que el de mí es el fin de mí Si no hay que yo que quiero decir Que será ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Se va a quedar sin gasolina ¿Dónde? A la noche de la mañana A la noche de la mañana Y me tuvo que quedar Por así van a volver a sofrir Y me tuvo que quedar Por así van a volver a sofrir Y de la noche de la mañana Por así van a volver a sofrir Toda la muerte Y así que no se ha gustado, no se ha gustado. Y así que no se ha gustado. Y así que no se ha gustado. Y bailamos tan chiquito Las iban a ver el solero Y bailamos tan chiquito Las iban a ver el solero 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 Y me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Y me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Por así van a goles sombreros Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Por así van a goles sombreros Y corrio Y corrio Pablo Sí señor Y me tuve que quedar 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 ¡Suscríbete al canal!